Este hombre fue retenido por los ciudadanos en el barrio Versalles. Según las autoridades, el sujeto habría cometido un hurto en la zona. Siendo aproximadamente las 8 de la noche, la Policía Nacional conoce sobre un requerimiento a un sujeto que, al parecer con arma de fuego, trata de hurtar sus pertenencias a otro ciudadano. De inmediato se desplazan los cuadrantes del sector. Al llegar al sitio encontramos que la comunidad tenía encerrada al sujeto que había cometido el hurto. Se llega, se presta la seguridad, se protege a este sujeto que la comunidad trató de agredir y esta persona es dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto. A esta persona se le incauta un arma de fogueo con la cual había cometido el hurto y se recuperan los dos celulares. Según la Policía, el detenido en el momento de la captura presentaba contusiones en diferentes partes de su cuerpo, al parecer producto de las agresiones físicas hechas por los ciudadanos quienes reaccionaron al hecho de forma violenta. Al presunto ladrón, la policía le encontró al parecer un arma de fogueo y dos celulares. Los elementos recuperados por los uniformados están avaluados en cuatro millones de pesos.